Así fue Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero el que no estaba en mis manos Pero el que no estaba en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Ay soy yo de esto con ella y contigo Ay ya la quiero A ti te he olvidado Y si tú quieres seremos amigos Ya te ayudo a olvidar el pasado No te aferré Ya no te aferré A un imposible Ya no te hagas tú Ni me hagas más daño Y ya no Perdóname mi amor Jógame Jógame Y ya no te aferré Y ahora que sepa Lucas Dengue Y ya no te aferré 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 Y si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferré Ya no te aferré Lo imposible Y ya no te aferré Ni me hagas más daño A mí Ya no No, 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 no No, no No, no No, no ¡Ustedes morguerranca la trompeta de oro! ¡Ustedes morguen! ¡Ustedes morguen!